¡Muy buenas a todos! ¡Azul Cremas de Corazón! Esta es una noticia muy rápida para todos ustedes, Azul Cremas, que están al pendiente de los refuerzos del Club América. Hay un par de refuerzos, uno llegará esta temporada y está prácticamente amarrado con el conjunto americanista. Se trata del jugador defensa central de Cholos, que también se puede desempeñar por la lateral derecha. Ustedes ya saben de quién se trata. Así que esta defensa de Cholos, que tuvo un pasado con Toluca, además de Cruz Azul, estará siendo el cuarto y último refuerzo del Club América. Se trata del defensa Jordan Silva, como dijimos, pasado con Cruz Azul. Pero también su mejor etapa fue con los Diablos Rojos, el Toluca. Se supondría que vendría a préstamo, pero América esperará si lo puede comprar definitivamente. El otro jugador del cual les hablaremos es de Rogelio Funes Mori. En las últimas horas se ha dicho que América va a apujar por él, en cuanto se dé la salida de Roger Martínez y Andrés Gibarguen. Así que posiblemente veremos a Rogelio Funes Mori, delantero de los racheados de Monterrey, en las poderosas águilas de la América, para el Apertura 2021. Están atentos para esta y más noticias. También podríamos ver a Borja Mayoral en el conjunto de Guapa. Lo vieron aquí primero, en su canal Azul Crema TV. Por favor, dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse, activando todas las notificaciones, para que no se pierdan ningún video de mi canal. Esto es Azul Crema TV. ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América campeón! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América ganó!